Hola tréboles, estamos de regreso y hoy se viene el gameplay 76 de Among Us y pues bueno Estoy conectado a mi red más eficiente y esta si funciona, incluso alejada de mi cuarto, así que vamos Me voy de aquí porque esta configuración es muy fea No 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 y 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 Muy bueno. Muy bien. Estoy con un youtuber. Muy bien. Vamos a iniciar. Corre tiempo. Qué bueno que regresó el texto de debido a un error. Con esto los desarrolladores podrán asegurarse de arreglar los servidores para que podamos jugar fluidamente y sin interrupciones. Qué bugueada está esta tarea. Vamos a recoger todas nuestras toallas. Bueno, como son muchas tareas, pues no voy a aportar mi granito de arena si la gente no lo hace. Así que mejor vamos a ayudar en el descubrimiento del impostor. Nos vamos a centrar en el descubrimiento del impostor porque, pues, con muchas tareas, pues un granito de arena sería muy ineficiente. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. Así que me centraré en el descubrimiento del impostor. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah!